Tu cielo es tan hermoso, tus flores son más bellas Y en vos me siento orgulloso de que seas mi tierra Volver a correr tus campos sueñan mis quiterias Cuando me fui de mi pueblo comenzó esta pena Extraño el cerro Lánchez, la piedra enganchada Veo llorando a mi madre en la puerta de mi casa El día que con mi partida y sus esperanzas Esos recuerdos me llevan a estas remembranzas Tiempos tierra divina Nunca te voy a olvidar Tiempos todita mi vida Tú serás mi lindo hogar Dile al cerro La Portilla que pronto he de regresar Subido en la piedra grande en el bosque voy a cantar Dile al cerro La Portilla que pronto he de regresar Subido en la piedra grande en el bosque voy a cantar Con amor y gratitud Para nuestro querido pueblo de niegos Arriba y llevanos de corazón Con amor y gratitud Para nuestro querido pueblo de niegos Arriba y llevanos de corazón Medica en la piedra grande en el bosque original